Envío un pésame, un abrazo a toda la familia de Varón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables.